Malle plateado de luna, sendero de mis amores Quiero brindarle a las flores, el canto de mi montuna Es mi vivir, una linda guajirita, la cosita más bonita, trigueña Es todo amor, lo que reina en mi bohío, donde la quietud del río Se ensueña, al brotar la aurora sus lindos colores Matiza, del sueño es mi nido de amores Al despertar, a mi linda guajirita, doy un beso en su boquita Que adoro De nuevo el sol, en su eterna lejanía, nos anuncia que ya el día Reclama Luego se ve, a lo lejos el bohío Y una manita blanca, que me dice adiós Y una manita blanca, que me dice adiós A lo lejos el bohío Y una manita blanca, que me dice adiós Y una manita blanca, que me dice adiós